¡Lambaná que está! ¡Langustión chat! ¡En casa y en el tajo, reparto del trabajo! ¡En casa y en el tajo, reparto del trabajo! ¡Horas extra! ¡No más horas extra! ¡Langustión chat! ¡Lambaná que está! ¡Langustión chat! ¡Lambaná que está! ¡Trabajar menos! ¡Trabajar todas! ¡Lambaná que está ahí en el tajo, reparto del trabajo! Es un acto más de los que llevamos haciendo en torno a la campaña de reparto del trabajo. La iniciamos ya a finales del año pasado. ¿Y por qué el reparto del trabajo? Pues porque creemos que es una necesidad en la sociedad actual. La sociedad del pleno empleo es algo que nos tenemos que ir olvidando de ya y hay que gestionar un poco como el reparto de la riqueza y del trabajo. No es de justicia que haya bolsas importantes de personas desempleadas que no pueden asegurarse los mínimos imprescindibles y que sin embargo ya en pleno siglo XXI, cuando los medios productivos han avanzado de una manera increíble, sigamos teniendo las mismas jornadas laborales que a principios del siglo XX. Esos adelantos tienen que repercutir para todas y para todos. Esa es una de las razones, pero tenemos muchas más razones para hablar del reparto del trabajo. También estamos en una situación que el planeta ya no se sostiene, no va a sostener este ritmo de consumo, este ritmo de extracción de los recursos naturales y hay que racionalizar todo un poco. Hay que racionalizar y lo que queremos es trabajar menos para trabajar todas y poder vivir todas y cuando hablamos de todas, hablamos de todas. Lo que sí pretendemos y vamos a hacer es que estas movilizaciones sean sostenidas en el tiempo porque no es algo de hoy para mañana. Además, el reparto del trabajo nos va a venir y como nos va a venir, estaría bien que fuéramos nosotras quienes lo gestionáramos y quienes tuviéramos algo preparado y adelantado, porque hay mucho que hablar, hay mucho que debatir, el reparto del trabajo no puede ser de cualquier manera, pero sin embargo es una necesidad.